Música La noche es mía, bueno, el día también Después de volar salgo a recorrer, a reconocer las calles donde puse tags Donde dejé mi piel, donde me vi crecer como si fuera ayer Como si fuera posible volver a creer Como si fuera invisible voy por el amanecer A la espera de que salga el sol pa' que te ilumines Imagina cambiar la mierda en que vives Imagínate marginarse, lo que ellos quieren no será el balance Imagina lo confortable, lo que no es conformarse Ver al millonario en la maleta de su descapotable Imagina grandes planes cuando el sol no sale Cuando la luz se apague, solo queda algo dale Tengo malos modales por culpa de este modelo Imagina sin miedo si la palabra no puedo Volver a cero por si mejora las condiciones Imagina como el fuego quema tus preocupaciones Imagina hacer las paces con tu pasado Cuanto sabe lo que es perdonarte si la hay cagao Imagina una dirección pa' todos lados Imagina recuperar todo lo que te han robao' Que hay al otro lado de todo esto que nos divide Si alguien quiere tener lo que tiene no es una estupidez Imagínate sin límites, sin timidez Imagínate el desquite de la lucidez aquí y ahora Rompiendo las costuras de la historia sin mermar a la memoria Imagínate sin gloria un paria de desconocida trayectoria Y sin nada que perder que quiere ver arder toda la escoria del mundo Imagínate un segundo lo profundo que los miedos calan en las personas Imagínate una zona, la escena es cruda Santiago respira y suda, basuras oscuras, dudas Imagina acciones desnudas Imagina que tu vida está esperándote a que acudas Imagínate perdiendo el tiempo, retrocediendo Imagínate corriendo pero volviendo hacia el punto de partida Dejarlo todo y cuando hasta la fe ya esté perdida Imagina con tus manos construirte una salida La noche mía, bueno, el día también Después de volar salgo a recorrer A reconocer las calles donde puse tax Donde dejé mi piel, donde me vi crecer Como si fuera ayer, como si fuera posible volver a creer Como si fuera invisible voy por el amanecer A la espera de que salga el sol pa' que te ilumines Imagina cambiar la mierda en que vives Y la contingencia también, que no nos pudimos mantener al margen de lo que está pasando No solo aquí en Chile, sino en este planeta Oye, aguante, disculpa hermano, aguante todas las luchas colectivas que se están dando en el territorio En Latinoamérica y en el mundo entero En contra del capitalismo, en contra del patriarcado En contra de la represión policial En contra de los abusos, en contra del terrorismo de Estado Hermano, aguante los cabros del Instituto Nacional Aguante los profes, aguante la gente, hermano